Señores, esta puede ser la sanción que le darían a Fernando Hernández tras la agresión a Romero O. Síguenos para que no te pierdas todo el contenido que tenemos para ti. Fernando Hernández fue protagonista de uno de los momentos más insólitos que ha vivido el arbitraje de la Liga MX, y todo esto sucedió en el partido del Club América contra el León. La agresión ocurrió al minuto 65 de acción del partido, después de que Diego Valdés marcó el tanto del empate para el Club América, en una jugada llena de polémica. De acuerdo con los estatus que marca el reglamento de la comisión de arbitraje, en su inciso G, el árbitro central sería suspendido hasta 15 juegos de la Liga MX. Además, tendría que pagar una multa de hasta 50 mil pesos por haber agredido a Romero. Son seres humanos. Muchas veces se pueden equivocar y esas equivocaciones terminan desarrollando lo que pasó. Muchos malos entendidos. No pido nada, simplemente que ellos también nos respeten porque nosotros los respetamos porque son autoridad. Estas fueron las palabras de Lucas Romero al finalizar el partido. Muchos han comentado al respecto de este tema, diciendo que fue sin querer y otros que realmente se ve la agresión. Coméntanos, ¿tú qué opinas?